Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Después de seis días de huelga de hambre en que solicita la renuncia del presidente estatal de Derechos Humanos, la médico forense Graciela Delgado Luna reiteró su petición de que se revise y resuelva su caso. Son cosas originadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y hasta que no se proponga algo que a mí me favorezca, ya sea mi trabajo, ya sea una indemnización, no con los tres meses como marca la ley. Yo tenía casi 27 años trabajando en la Procuraduría. El Comité Ciudadano de la Comisión de Derechos Humanos solicitó y obtuvo la intermediación de Adrián Huerta, presidente estatal de Coparmex y presidente de varios grupos de acción en pro de los ciudadanos. Recurrió a mí Alejandro González Cusi, que es el representante ciudadano ante aquí, ante la Comisión de Derechos Humanos, en mi calidad de presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Seguridad Pública, el Comité Ciudadano, para darle seguimiento al Plan Michoacán. Durante tres días, Adrián Huerta ha sostenido paridad con la doctora Delgado y se esperan importantes avances en cualquier momento, sobre todo para preservar su salud. Y la calidad, Adrián, de conocedor del tema. Hemos solicitado la intervención inmediata de la comisión para que se revise el caso de fondo. Se resuelva no solo la queja de la doctora Graciela, sino la queja también del personal de Procuraduría y de Seguridad Pública. Adrián Huerta dijo que lo principal es convencer a la médico forense a concluir la huelga de hambre y que juntos podrán buscar soluciones a quienes resultaron afectados en los recortes que han hecho las áreas de seguridad pública. A pedirle de la manera más atenta, que no es la solución, que se ocupa una doctora chela en pie, con fuerza, para seguir su causa y no ya con un riesgo de vida como lo tiene en este momento. Inclusive voy a plantear algunas soluciones de trabajo para algunas de las personas que fueron despedidas. Desgraciadamente habría injusticias en algunos casos, pagarán justos por pecadores, en muchos de los casos. El exitoso empresario y líder de la Coparmex Michoacán dijo que es difícil que los policías dados de baja puedan regresar a corporaciones policíacas, pero les dijo que no están solos, que se buscarán mecanismos para que obtengan un trabajo honesto, digno y bien pagado. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.